31 de marzo del presente año, o sea, el 2021 es este, ¿no? Marica, no sé qué pasó, le dije a Dios que me diera una señal y me partió las piernas. ¿Cómo no es así cuando uno le pide ganarse el chance? Igual, de pronto, las placas del carro. Yo siento que el tiempo en cuanto a tragedias es analgésico, sana, cura, hace cosas positivas con relación a las tragedias y te permite encontrar, por ejemplo, en mi caso el humor, pero siento que en general, digamos, el duelo de alguien, cuando alguien pierde un familiar o esto, el tiempo le ayuda a entender quizás las razones por las cuales las cosas fueron así, entonces creo que sana, es una pomada el tiempo. Tengo un problema y es que venía bajando la candelaria en bici y me atropelló un carro, una camioneta. Menos mal fue una camioneta, ¿no? O sea, gente de bien, con plata, o sea, hay garantías económicas y me atropelló un Renault 4, hijo de puta madre. Pácila, me toca levantarme todo arrastrado y darle plata para el merengón a ese virus. Así de vecino, qué pena con lo de las fresas con crema, de verdad. Sí, la tragedia es la representación emocional de las cosas que no estás listo para entender. Entonces la sufres, te duele, te arde y es esa representación de las emociones y del dolor hecha, hombre. Nosotros tenemos una tragedia casi todo el día. Todo el tiempo. Solo el hecho de poder discernir sobre lo que nos pasa hora tras hora ya es una tragedia. Entonces creo que es hermoso, pero hay que saberlas interpretar. No sé si conoces la historia de Cantinflas, que Cantinflas cuando no tenía dinero se le muere la mamá, se tiene que ir a un parque a hacer ruedo, pasa la mochila para tener dinero y en poder enterrarla. Con el dolor más hijueputa encima, Cantinflas se paró a hacer su trabajo como comediante, el cual es reír, o sea, fuera como fuera, muriéndose con un cáncer, cáncer en la familia, problemas económicos e igual y se paró ahí. Es lo que más o menos nos pasó en un nivel más pequeño. Total, sí, creo que esa es la tragedia del comediante. La más grande tragedia del comediante es ser el payaso triste. El payaso triste. Porque todas las personas sentimos, todas las personas tenemos emociones todo el tiempo recorriendo el cuerpo y el solo hecho de tener que como casi callarlas para poder ser el comediante que eres, pero igual le pasa al carpintero, el carpintero tiene que llorar sobre lo que talla, el zapatero, solo que nosotros por eso lo hacemos trágico, porque no deberíamos estar llorando en vez de estar haciendo reír a otro. Pero pues es el trabajo y se disfruta, yo lo disfruto mucho. Es difícil que hay en silla de ruedas, marica, eso fue raro. Me hicieron como tres operaciones, de cero operaciones a tres. Casi me mando a poner tetas de una vez. Entrados en gasto, se quedé bien rica. Discapacitada, pero rica. Así toda tetona en silla de ruedas. Rodando por todo Medellín, así. Valentina Amor Velázquez. El accidente me partió la TV del peroné de la izquierda. No solo lo partió, sino lo astilló. Sí, fue una fractura muy co-e-puta. Cuando yo estaba en el piso tirado ahí, yo me acuerdo mucho que yo me intenté parar, porque yo en la adrenalina del momento lo único que hice fue como, ¡ah! Fue mi excepción, ¡ah! Hice así como de fastidiado por el accidente y tal. Cuando me intento parar, yo no sentía dolor ni nada. Yo me intento parar y veo que el pie se me cae y el hueso se me sale. Y la sangre empieza a salir y ahí me empezó el dolor. Como que mi cuerpo y mi cabeza se conectaron en la conciencia del momento y fue como, ¡uh! Y ahí empecé a sentir mucho dolor y empecé a pegarlo así como al piso, muy bravo. Y te estillaste la mano. Comencé a sacar un varete y empecé a pegar ahí en el piso mientras todo el mundo veía el accidente. No, no, pero se saqué el celular. Sí. Y estaba ahí tirado como hablando con Rodrigo, así. Yo después analizo y marica, o sea, la tragedia más tiempo. Obvio. Yo después analizo y he sacado un montón de rutinas de remates sobre la situación. No sé por qué me partí las piernas, la verdad, estoy tratando de entenderlo. Aunque fue raro, quedé en silla de ruedas y nunca había estado, o sea, yo era roller antes. Espero volverlo a hacer. Antes era roller, ahora, pues, estaba ya en solo dos ruedas. Eso sí me compré unos rines los hijueputas, madre. Triparé. Y ¿saben qué? Cuando salí en silla de ruedas, justo ese día llovió. Fue muy confuso para mí porque apenas empezó a llover me taparon con un plástico. Parecía una chaza. Una señora me sacó un chocorramo y todo. Yo siento que la tragedia y la comedia son lo mismo en diferente escala. Como tú le dices el equivalión. El equivalión. Como hablar de... La hermenéutica. Exacto. Como hablar de... Como, por ejemplo, hablar de temperatura y saber que el frío y el calor, ambas son temperaturas. Estamos hablando de lo mismo. De lo mismo. Pero en diferentes momentos. Escalas, sí. En diferentes niveles. Claro. Entonces siento que la comedia solo es la transformación... De la tragedia. De la tragedia. No creo que la tragedia o el sufrimiento o la depresión o la angustia o todos los sentimientos negativos que tiene el ser humano sean permanentes. Es una transición hacia lo hondo y tienes que volver a salir y todos tenemos que tocar fondo para volver a salir. Yo creo que tiene que ver con el tiempo versus mis tragedias. Hizo reparación, ¿sabes? Sí. Sanó un montón de cosas. El tiempo me dio la respuesta para poder procesarlo a nivel ya cómico, digamos. Entonces, una vez pasó el tiempo, yo ya no sentía rabia, ya no sentía indignación, no me sentía triste por haber vivido esa situación, había superado todo lo emocional que puede acarrear un tipo de cosas como estas. Yo le decía al abogado que está llevando el caso, que es el Aldana, que yo no sé cómo hace la gente normal, entre muchas comillas, para procesar este tipo de tragedias. Es porque si yo no hubiera tenido el sentido del humor y si el tiempo no hubiera sido bajo el sentido del humor, yo no hubiese salido bien psicológicamente de eso. La naturaleza es cíclica y hace bien entender a profundidad cómo funciona el tiempo y qué tan importante es el tiempo para cualquier cosa, para construir cualquier cosa. Hay un proverbio oriental que dice que hay que ser como el bambú. El bambú dura, no sé, como 18 años echando raíces y solo cuatro meses creciendo todo lo que logra crecer. Por eso la comedia feminista, las que llaman comedia feminista, tienen ese problema. Y es que no ha pasado tanto tiempo, o sea, están atravesando la tragedia ahora mismo. Y entonces no tienen tanto tiempo para generar el humor necesario y están más pendientes del dolor que del chiste. Entonces el tiempo necesita hacer algo más ahí. Van a pasar años para que ese discurso deje de ser con rabia y empiece a ser con sarcasmo, ironía. Y empiece a ser como, sí, como, como que empiece a darse cuenta de que jamás hubiera podido evolucionar la situación de las mujeres si no hubiera pasado esa tragedia. Es preocupante lo que tiene que ver con las discapacidades. Cuando entré al hospital me pusieron como una bata, de esas batas que no le cubren a uno el culo, güey. Yo creo que eso es una broma de los médicos, madre mía. Yo creo que lo deben pasar a uno para el quirófano y, mire, 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 mire. Me siento contento de estar activo en el ejercicio de la comedia. Me siento privilegiado todas las noches que puedo pararme frente a unas personas a tratar de hacerlo reír. Es para mí un placer ser comediante. O sea, desde que descubrí que era lo que tenía que hacer en la vida, lo hago con muchísimo gusto. Y cito a Dave Chappelle, uno de mis comediantes favoritos, cuando digo esto. Y es que en la comedia puedes usar todo lo que sabes. Y eso es demasiado general. Y entonces desde un niño, desde un bebé, si un abuelo tan se ríe. La risa es la expresión física y biológica de la comedia. La comedia y el humor están intrínsecos. Todos somos parte de la comedia. La comedia está como en el aire y uno solo... Como si no fuera por un videojuego. Y encontraras como si fueras jugando GTA y encontraras que hay un cosito que te enseña a ser chistoso. Lo coges y te vuelves una persona súper rematadora. Ahora tienes poderes en la sociedad. Es un poder positivo. La comedia para mí es transformación. La comedia para mí es cambio. La comedia para mí fue salvación. Porque yo no quería hacer lo que estaba destinado a hacer. Se cierra un trato cada vez que hay comedia. Porque los presentes ríen. El exponente tira el remate. Tira la premisa, tira el remate. Y los que están ahí se ríen como en comunión. Los que no se ríen no están tan de acuerdo. Y eso está bien. En una sala no todo el mundo se tiene que reír. La comedia es como la música. Ya la hemos hablado. Hay géneros de muchos géneros. Y no tiene por qué ser todo igual. Y está bien. Y cada voz. Y vuelvo a citar a Dave Chappell. Cada persona representa una voz en la comedia. Si no quieres ser comediante. Al menos entiende la comedia. Para que puedas sanar tus heridas por medio de la risa. Es lo que yo pienso de la comedia. Es como una oportunidad de salvación. A mí la comedia igual me cambió el resto de las cosas. He pasado por muchos momentos. Desde que estoy viviendo solo con la comedia. He mejorado como comediante. Mis primeros años estaba todavía con mi mamá. Todavía me hacían las cosas. Todavía tenía que... Sí. Todavía sí. Entonces eso hay que sacarse de ahí. Yo tuve que salir de ahí. Ha sido doloroso. Ay, marica. Esteban Duque, Harrison Murillo, Pablo Urtado, Pachito, Nicolás Caidmafer, Diego Osorio, Pollos 70, Edgar Molina, Lucho Gardeza, Balchimuelo, Pablo Alvarado, Andrés Palacios, Jonathan Moreno, Edison Hernández. Y se invita a todas las conductas de las personas delictivas de alias Brian Mora a que reporten cuando escucharon un mal chiste. ¿Listo? Quedé, quedé, quedé. Está de bonita, estupendita. No, 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 no Gracias.